Hola, 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 muy buenas noches, familia de Magañísimo, me da muchísimo gusto que nos acompañen como lo hacen todos los días, me da muchísimo gusto que estén con nosotros, mi nombre es Luis Magaña, esto es Magañísimo, y me encanta tener la posibilidad de conversar con ustedes y poder compartir una noche más de martes, son diez de la noche con siete minutos, y estamos entrando en este momento a conversar con ustedes, muchas gracias por estar ahí, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, les repito, mi nombre es Luis Magañísimo, y me encanta tener la posibilidad de poder conversar con ustedes, me la estoy pasando espectacular, cada que tenemos la posibilidad de conectarnos en vivo y en directo, de verdad, muchas gracias por estar ahí, ya veo a muchos pasando lista, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Mónica, muchas gracias Lisbeth, muchas gracias mis compañeritos completos, ay ya vi, ya vi, también está por ahí, también está por ahí Mónica, también está por ahí Claudia, oye, muchas gracias, nos estás acompañando desde Costa Rica, en Puebla, en Oaxaca, en Uruguay, muchas gracias, en Panamá, oigan, muchas gracias, en Argentina, de veras, es que me da muchísimo gusto poder contar con ustedes, y poder platicar, y saber que estamos todos juntos, hola, ¿cómo estás Diana Dorado? Gracias por estar con nosotros, hola, ¿cómo estás Nancy? Quiñones, gracias por acompañarnos, es verdaderamente un honor y un placer poder compartir con ustedes, la verdad es que les agradezco profundamente que estén con nosotros, y bueno, pues, vamos entrando en materia, les cuento que el día de ayer en un programa de televisión que se transmite a través de la cadena La Saga, de cuya dueña es la señora este Adela Micha, tienen un programa todos los lunes en el que asisten algunos periodistas, y la titular es Marifer Centeno, esta maravillosa grafóloga, este, es criminalista, es una mujer verdaderamente muy preparada tiene una licenciatura en abogacía, una maestría en grafología, y un doctorado en grafología, una mujer que tiene una gran trayectoria a pesar de su corta edad, porque es una mujer no de más de treinta y tres años, muchas gracias Diana Dorado, gracias por estar ahí desde San Luis Potosí, híjole, no me no me hagan recordarme por piedad de Cristo Salvador, de las espectaculares enchiladas que hacen ahí, y de los maravillosos chocolates que hay ahí en la placita donde está el teatro, es espectacular, de verdad que me me emociona profundamente, y bueno, les decía que Marifer Centeno fue invitada a este, y perdón, perdón, les decía, es la titular de este programa, y aparentemente, según cuentan la historia, porque ahorita le vamos a preguntar a Marifer, para que nos diga a precisión exactamente qué fue lo que pasó, pero aparentemente, a través de la producción, oigan, con el frillito que está haciendo mi té, me cae espectacular, no saben cómo le agradezco a la vida, poderme haberme preparado mi tecito antes de sentarme a chismear con ustedes, bueno, pero les decía, en este programa, en el que asisten varios periodistas, y Marifer Centeno, que es la titular, siempre se discuten por asuntos que tienen que ver con la farándula, y situaciones que tienen que ver con celebridades, y que están en tendencia, ocasionalmente tienen algunos, este, invitados, y en esta ocasión, la invitada, aparentemente, ah, bueno, voy a seguir saludando, porque si no, luego se me sienten, y se me enojan, muchas gracias, Johnny Calderón, desde Tabasco, ahí es mi amigo Johnny Calderón, te mando un abrazo, amigo, muchas gracias, él es manager de Astrid Haddad, y le tengo mucho cariño, porque además es un gran actor, y hace muy buen teatro, Dolores Ríos, hola Luisito, saludos desde Chicago, Chicago, ha de estar haciendo un frío de terror, pero qué bonito es Chicago, ah, cómo me la paso bien siempre que voy, la última vez me invitaron a conducir un desfile de modas, y me la pasé espectacular, en un hotelazo, ahí, un Billmore, que está precioso, de verdad, que bien me la pasé, y qué guapas estaban las modelos, y qué bonita la ropa, porque era un diseñador mexicano que estaba haciendo su debut en Chicago, Nancy Quiñones, gracias, y sí, por favor, compartan, 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 compartan el live con toda la gente que nos, que nos pueda hacer favor de acompañar, se los voy a agradecer profundamente, porque esa es la posibilidad que tenemos de continuar al aire, porque si no lo comparten, y no aparecen varias páginas, Facebook nos saca del aire, no les caemos también, ¿no? Pero bueno, en su momento, en su momento estoy seguro que lo van a hacer, denme sus comentarios, platiquemos, para eso estamos, para platicar todos juntos, dice Patiluz, totalmente de acuerdo, es bella y muy preparada, este, Marifer Centeno, es un ser humano maravilloso, te garantizo que así es, yo la conozco muy bien, este, y bueno, pues sí, le tocó un momento desagradable. Saludos desde Tennessee, Tennessee, y me, oye, muchas gracias por vernos, Olivia, tú también me haces el día sabiendo que estás ahí, muchas, muchas gracias, y bueno, les decía, en este programa que se transmite a través de la saga, este, del cual la titular es Marifer Centeno, aparentemente, se autoinvitó, muy importante rescatar esta parte, se autoinvitó, Niurka Marcos, le llamó a la producción, le llamó a parte de la gente que trabaja ahí, y dijo que quería ir al programa. A partir de ahí, evidentemente ya estamos pensando que hay determinado interés especial de, de, de este, de aparición, ¿no? O sea, hay una necesidad de notoriedad, de promoción, de publicación, que es una constante en la carrera de Niurka Marcos, o sea, no nos vamos a hacer, no hay necesidad de hacernos pendejos, ¿no? O sea, a Niurka le gusta, le emociona, le atrae el escándalo, y esa es una de las razones por las que siempre está en los medios de comunicación, y yo respeto muchísimo a mis compañeros, pero la razón por la que le festejan sus chistes, es porque un chiste la lleva a otro, un escándalo a otro, y una tontería a otra, y una sandez a otra, y 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 la cantidad de cosas que dice es tan veloza y tan interesante, que obviamente cuando está uno sentado editando lo que dijo Niurka, pues resulta un cómic, o sea, es verdaderamente una, 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 una cascada de escándalos, evidentemente yo no le estoy juzgando, a mí no me interesa si a ella le gusta o no le gusta, o si le parece o no le parece la fórmula en la que los demás la perciben, pero la realidad, lo que yo les puedo platicar, es que yo he convivido con ella fuera de cámara, y Niurka Marcos es un personaje, ella no es la que aparece en los medios hablando así, diciendo, porque ese hombre, porque el coño de su madre, porque yo, porque, que se vaya y que chinguen, o sea, ella no es así, créanmelo, se los estoy diciendo con conocimiento de palabra, y y y de causa, perdón, ella, ella es totalmente diferente, ella se muestra así, porque ese es el personaje que le ha dado popularidad, y que calculo que le resulta interesante para 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 poder seguir en el ámbito en el que ella se siente cómoda, pero ella es bastante más disciplinada, más calladita, es muy simpática, cuando te cuando se pone a hablar contigo en serio, es una mujer muy inteligente, que te dice cosas muy muy cabales, o sea, me acuerdo que en algún momento tuve la oportunidad de estar con ella en una reunión en la que estaban hablando de por qué de pronto los hijos se vuelven, nos volvemos respondones en la adolescencia, y cómo podemos de alguna manera tratar de coadyuvar esas actitudes con otras, y bueno, o sea, ella verdaderamente nos dio una cátedra de cómo manejaba ese tipo de situaciones con sus hijos, y cómo y cómo en su momento, cuando cuando Kiko fue adolescente, y cuando Romina fue adolescente, y cuando Emilio fue adolescente, trató de sobrellevar esa situación, pero con una actitud muy positiva, o sea, dice que ella simplemente les decía, bueno, a ver, no podemos estarnos gritando, no nos vamos a estar faltando al respeto, tiene que haber una absoluta figura de autoridad, y afortunado o desafortunadamente para ti soy yo, porque soy tu mamá, porque vives conmigo, porque tengo que buscar la directriz para que tú hagas las cosas lo mejor posible, y si te enojas, es peor para ti, porque vamos a salir de las greñas, o sea, no vamos a llegar a ninguna parte, y por supuesto no va a haber para dónde hacernos, esa es la niurca que a mí me tocó conocer, una niurca que se levantaba y ayudaba a acomodar las cosas en la mesa, que ayudó a hacer una ensalada, que estuvo muy divertida, que nos cantaba, que nos bailaba, que nos reíamos, o sea, pero en el momento que yo la volví a ver, como a los cinco días en un evento, en el que ya venía con un escote hasta el ombligo, en el que ya era estridente, gritaba, manoteaba, y decía que todo mundo le tenía mala fe, porque ella era una triunfadora, y ella era la emperatriz, la emperadora, no sé qué cosa, o sea, yo dije, a caray, a caray, pues tiene doble personalidad, o se maneja de una manera muy distinta cuando hay cámaras, después me di cuenta que será su modus viventi, que esa es la fórmula que ella encontró para llamar la atención, y cuando lo requiere reaparece, armó un desmadre, y se vuelve a desaparecer, pero todas las veces lo hace prácticamente, si ustedes observan, de la misma manera, va, provoca, ataca, pelea, contraataca, 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 se le acaba un escándalo, y a los tres meses inventa otro, o al mes y medio, o a los dos meses, o cuando se requiera, por eso les digo que me resulta un poco sintomático que haya sido ella misma la que se autoinvitó al programa, o sea, evidentemente no hay justificación para lo que sucedió. Hoy tenemos como invitada a Marifer Centeno, que espero que sí entre, me dijo que ahorita se conectaba, yo le creo, y bueno, de todos modos le estoy poniendo un recordatorio, porque me dijo que estaba terminando otro programa, y este, y bueno, el punto es que Niurka se invitó al programa de Marifer Centeno, y estando ahí, entraron en antecedente con un pollito que se tenían guardado, o por lo menos que Niurka le tenía guardado a Marifer, y que no le dijo que en ese momento iba a ser el adecuado para soltarlo. Esta no es la primera vez que se la hace a alguien. Entremos en antecedente correctamente. Ya se lo había hecho a varios comunicadores que todos conocemos, o sea, entre ellos ya se lo hizo a Fabián Lavalle, ya se lo hizo a Juan José Origel, ya se lo hizo a este, a, a, al Gordo de Molina, ya se lo hizo, 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 y se lo seguirá haciendo. Porque eso es, repito, el modus viventi de ella, eso es lo que a ella le gusta hacer. El punto es que en algún momento, Marifer Centeno hará cuestión, digamos, de unas tres, cuatro semanas. Saludos desde California, Liz Leigh, muchas gracias. Saludos para quienes nos están haciendo favor de acompañar desde Costa Rica, desde Venezuela, de, ah, ahí tenemos una persona en Italia, muchas gracias, para ti es madrugada, para las personas que nos están acompañando. Rosario, muchas gracias, Rosario, Argentina, Catalina, que nos estás viendo desde allá, muchas gracias, desde Ontario, Canadá, a ti, Manuel, muchas gracias, Carlos, Salvador, Mónica, Rocío, y Claudia, que nos están viendo de Monterrey, de Puebla, de Oaxaca, y de, y, y de Matamoros. Muchas gracias por estar ahí. De verdad, es un placer y un honor. Les agradezco profundamente, y por favor, compartan la transmisión, compartan, 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 porque esa es la manera en la que nos vamos a mantener presentes. Bueno, les decía, hará cuestión de algunas semanas, cuando fue el escándalo recién de Niurka, que terminó su relación profesional con Juan, con Juan Vidal, que Marifer Centeno analizó tanto la grafología como los rasgos y las reacciones físicas de, este, de Juan Vidal y de Niurka, en cuanto a sus declaraciones y las cosas de las que hablaban públicamente, como las mencionaban, y entonces dijo que Juan era un hombre controlador, que era, que era un hombre agresivo, que este, que, que, que tenía cierta costumbre por, por este, por tratar a las mujeres en ciertas formas. Muchas gracias, Gabi Poli Almazán, por estarnos viendo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Yolanda Soriano, ay, desde El Salvador, tan, ay, El Salvador, tan rico que se come ahí. Ay, perdón, por favor, disculpen. Alguien ha de estar hablando de mí, y espero que bien. Y después, este, Beverly Venegas, muchas gracias por estarnos viendo. Salud, gracias, Beverly. Ay, no, que os oigan, perdónenme, por favor. Bueno, el punto es que, este, en ese análisis, Marifer Centeno dejó claro que había una relación de codependencia que no estaba resultando muy agradable, y este, y que efectivamente, este, se, se había arrepentimiento, maltrato, y una, y, 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 por supuesto, una mala relación, eh, eh, que no tenía mucho futuro, eh, también habló de, de que a Juan le gustaba el control, y a Niurka también, y que esto causaba cierto conflicto de intereses, y bueno, todo esto viene al caso, porque en el momento que es Niurka se sienta en el, en el sillón a platicar con ellos en el programa, este, bueno, pues hay cierto conflicto, eh, Niurka empieza a decirle, pero tú me tienes que pedir una disculpa, porque tú me agrediste directamente, y entonces, Marifer, que es, este, o sea, de verdad, ustedes deberían conocerla personalmente, es toda decencia, toda paz, toda tranquilidad, una niña tierna, este, ay, perdón, eh, es que Marifer no encuentra la liga y se la estoy reenviando para que se meta al programa, este, ahí voy, eh, por favor, no se me desesperen, no, no sé qué le sucedió, ella dice que yo estaba lista, y, Perdón, por favor, ¿eh? Estoy tratando de ponerle la liga de nuevo porque no la encuentra y te encargo. Bueno, pues es que hoy la debe haber estado buscando todo el país. ¿Qué pasa con Marifer? Como tratando de evitarla porque Newark era muy próxima a ella, se le acercaba, la confrontaba, la veía así, la señalaba y entonces, pero algo muy raro, no la veía de frente. O sea, solamente le gritaba, le manoteaba, le decía, le argumentaba y Marifer se hacía para atrás muy espantada, sin saber muy bien qué hacer. Y de pronto, cuando la conversación se puso más álgida, Marifer, que ya está con nosotros, nos va a terminar de contar la historia porque lo que yo les pueda decir realmente no es lo interesante. Ella lo tiene bastante más claro que yo y seguramente se los va a contar con toda precisión. Este, pues se supone que ya le di entrada, pero no la veo. Se ha de estar terminando de conectar. Hola. Ah, mira, aquí está. Aquí está con nosotros la reina, la invitada de hoy. Ponte horizontal, mi amor, para que te veamos de pantalla completa. Si eres tan amable, mi querida Miraina, sea preciosa. ¿Cómo estás, mi Marifer Centeno? Oye, muy bien, feliz. Gracias por estar siempre cerca de mí. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu amor, tu amistad, tu cariño, tu apoyo, todo, todo lo que ha sido conmigo. No tengo cómo agradecerte ni cómo pagártelo. No tienes nada que agradecer. Simplemente es un cariño sembrado. Tú y yo nos conocemos de muchos años. Te tengo una profunda admiración, mucho respeto. Y sobre todo, mucho cariño. Le decía yo al público que eres una mujer con una preparación especial. No eres cualquier improvisada que de repente un día decidió sentarse en la televisión, hablar de grafología, de famosos y de lecturas de rostro y características específicas del lenguaje corporal. Tú eres una mujer que ha estudiado, es una mujer con una maestría y un doctorado. No eres cualquier personalidad. Y por eso te tengo mucho respeto y cariño independiente. Actualmente estoy estudiando sociología. Ahí te encargo. Yo nunca en la vida, nunca, nunca he querido vivir de ningún tipo de escándalos. Yo, al contrario, soy una persona totalmente, totalmente de paz, totalmente de tranquilidad. Lamento mucho lo que pasó ayer. De ninguna manera lo consiento. Entiendo que a mucha gente le puede parecer divertido. Pero yo no tengo la menor duda. No le vemos, no le vemos, pero muchos otros no le vemos la gracia. Pero muchos otros no, 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 no. Claro que no. Mira, me gustaría, me gustaría, Manifer, comenzar por el principio. Perdón, creo que te interrumpí sin querer. No, no, no. Fíjate que yo después de eso llegué a tomarme una medicina para el asco. Para que se den cuenta que no, 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 o sea, para mí no es como tan, tan bonito ni tan fácil. Claro. Yo creo que hoy he recibido mucho respaldo de todos mis amigos, incluido tú, Luis. Y eso no sabes cómo lo valoro y cómo lo agradezco. Te lo mereces porque eres una mujer muy trabajadora. Te voy a contar qué fue lo que pasó. A ver, pero vamos a empezar. Pero, pero, espera, espera. Yo quisiera que me contaras, muy importante, el antecedente. El antecedente es que yo hace varios meses hice un análisis de su lenguaje corporal con sus parejas, ni siquiera de ella como persona. Yo ya la conocía, le había hecho su grafología. Ella dice que, ella, ella dice que yo la retraté muy bien, pero después, este, pues es que no se le entiende. Ese es otro problema, ¿no? O sea, hay un momento donde grita y grita y grita y no se sabe lo que está diciendo, pero nunca dice que yo falsee o que yo mienta. Jamás, jamás, jamás. Eso sí, gracias a Dios, no llego a tanto. El punto es que hace esto y después se une a Juan Vidal y ella misma publica esta relación, por lo tanto, quieren que hablen de ella. Cuando tú haces pública tu vida privada, es seguramente porque tienes la intención de que hablen de ti. Nada más. O sea, nadie está diciendo si está bien o está mal. Nadie está haciendo un juicio moral. Ella quiere hablar y que hablen de ella. Ella misma se autodenomina la mujer escándalo. Entonces, me parece que hace todo el sentido del mundo que le gusta hacer escándalos. Llegó, este, desafortunadamente, pues ella lo toma mal, según ella. Yo no sé si realmente lo toma mal o es parte de los escándalos que le gustan y que son, pues de alguna forma, un gran negocio y demuestran su astucia y su inteligencia y lo que tú quieras. Entonces, bueno, siguiente paso, ¿no? Hasta ahí todo bien, pero me reclama y me dice que yo la vaya a ver tener relaciones sexuales con Juan Vidal, lo cual era absurdo, eso que tiene que ver conmigo. Y la verdad es que me pareció absurdo, me pareció ridículo, me reí mucho, porque además no sé qué tan honesto sea el enojo. Yo considero que no lo es con relación a los estudios que hago. Me parece que tiene que ver con la felicidad que le genera hacer un escándalo, que tal vez a mí no me genere. A ver, vamos a detenernos aquí un momentito para poder puntualizar dos cosas. Punto número uno. En el momento en el que ella llega al programa, llega porque, según entiendo, alguien me informó, no tú, porque yo me puse a investigar, ella se autoinvitó al programa. No fue una llamada tuya como titular del show para decirle, por favor, Niurka, ven a nuestro programa, sino que ella llamó para autoinvitarse. Vamos a partir de esa base. Y tú, en algún momento, porque ella por ahí se arrancó a la hora que empezó a atacarte, habías estado con ella en un camerino. Vamos a unir estas dos partes y dime cómo empezó el asunto. Con ella en un camerino en 2019 y fue la Niurka real, la persona, la que es amable, la que es cálida. No fue la Niurka estruendosa, que es el personaje. Fue la Niurka linda. Eso fue lo que pasó. Y en ese momento. Eso pasó a sus parejas, que además no fue el hilo negro. Todo el mundo le decía. Todo el mundo le decía, oye, Niurka, no es confiable, no es confiable. Y entonces llegó el momento en el que se invitó al programa. Ella habla ayer y le dice, yo quiero ir a su programa, ¿no? Y lo dice con mucha amabilidad y con mucho encanto. Entonces, generalmente, cuando alguien es tan amable y te dice, invítame a tu casa, uno contesta que sí, eso es todo. O sea, contestó. En el momento que llegó al set, quiero que me hables de lo que no vimos al aire. Entonces, cuando ella llega al set, que llega unos 20 minutos, 40 minutos antes, me abraza y me dice que qué bonita me veo y qué buen cutis tengo. Porque, pues sí, tengo una piel cuidada. Lo cual es... Y que me veo jovencita. Pero muy amable. Repito, me abrazó muy amable. Nunca fue grosera. No fue violenta. No había elementos para pensar que iba a ser violenta. Se los juro. Y como siempre, en el momento que se apagó la luz, y cinco, cuatro, tres, dos, ¡pum! ¿Qué pasó? Fulgió la mujer escándalo. Dejó de ser Niurka para convertirse... Niurka la persona para convertirse en Niurka el personaje. Cosa que yo le señale. Y así fue la historia. Así fue la historia. Y, de hecho, hay momentos donde se supone que está enojada y está sonriendo. Lo sé porque analizé el enojo corporal de Niurka hace rato. Y dije, porque además era tan estruendoso que a mí no me gustaba verlo. O sea, yo no quería verlo porque a mí no me gusta lo estruendoso. Porque yo ni siquiera soy una persona gritona. Ni en mi vida privada, ni en mi vida pública. Yo no grito. Ahora, ¿ella empezó a reclamarte? Sí, pero de la nada. Empezó a decir que los haters y que yo y que pa, pa, pa. Y luego empezó a decir que ella tenía una gran vida sexual y pa, 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 pa. Y gritaba y gritaba y gritaba, pero nunca dijo, oye, Marifer, tu estudio estuvo mal, esto es mentira. Luego me dijo, no me psicoanalices. Y yo le dije, yo no te puedo psicoanalizar porque no soy psicoanalista. O sea, imagínate que yo te psicoanilosa. O sea, ¿cómo te puedo? Ni siquiera podría hacerlo. No sabría cómo hacerlo. Y en una hora nadie puede psicoanalizar a nadie. Y yo no soy psicoanalista. Entonces, pero eran comentarios fuera de lugar, absurdos. Ahora, yo te pregunto, Marifer, ¿tú qué sentías en ese momento? Porque cuando, o sea, todos hemos vivido situaciones como tú en este trabajo. Cuando a mí me han atacado o yo me he sentido atacado, me duele el estómago, me empieza a juzgar las manos. Me duele el estómago regresando. Porque yo no había comido bien antes de irme porque se me estaba haciendo tarde. Y me fui a Grafo Café, que está en la Condesa, antes porque me queda más cerca de la sala. Entonces, me fui a Grafo Café, llego a la saga y no había comido porque en Grafo Café estuve atendiendo. Es la realidad. Yo tenía hambre, ¿no? Yo tenía hambre. Y cuando, o sea, es que, híjoles, tal vez yo pequé de bien pensada, Luis. O sea, ese fue mi error. Te lo juro. Yo pensar bien. O sea, ese fue mi error. Mi error fue pensar que sí, ella fue amable y me saludó bien y quería el programa. O sea, mi error no fue pensar que iba a ser el personaje de Nurka, pensando que además iba, porque yo pensé que iba a promover únicamente su show. Sí lo logró promover porque hoy es tendencia. Sin embargo, hay un montón de comentarios que dicen que se salga del país. Yo sería incapaz de hacerle daño a Nurka. Yo sería incapaz de proceder legalmente contra ella. Yo no tengo ganas de estarme peleando. Yo tuve náuseas, yo tuve asco. Yo en ese momento, en ese momento me dio asco después. En ese momento lo que hice fue defender el espacio y defender el respeto al espacio. Y sí, por supuesto, con responsabilidad y con argumentos contestarles. Sin embargo, es muy difícil argumentar ante alguien que no escucha, ante alguien que solo vocifera. No puedes argumentar. Los seres humanos todo el tiempo luchamos con nuestra animalidad. Somos animales complejos. Ella seguramente no quiere controlar esta animalidad. Me queda muy claro. Al contrario. Tenemos comentarios del público. Me gustaría compartírtelos porque es muy importante que estemos en contacto con la gente. Y dice Claudia Villa que nunca, que Nurka actuó como arrabalera más que muchas otras veces. Pobre Marifer. Saludos, Luis, desde Iztapalapa. Besos para Marifer. ¿No sabes cuántos mensajes me han mandado de apoyo? O sea, nunca en mi vida me habían apoyado tanto como hoy. Nunca, nunca, nunca. Dice, bravo, Marifer, eres toda una dama. Dice Beverly Venegas. Nurka es la mujer más impoluta del espectáculo, dice Olivia. Desde que la aventó con el trasero. Exacto, desde que la aventó con el trasero. Es que, a ver, eso es bien importante, Marifer. Yo por ahí me iba a seguir. El libreto viene que después de que tú me dijeras esto, yo te tendría que preguntar después de analizar qué sucedió entre tus propios términos. ¿Tú cómo ves el lenguaje corporal de ella? Porque evidentemente a eso te dedicas. Ese es tu especial. Mira, evidentemente de confrontación, pero me parece, me parece que ella lo hace con toda intención. No fue espontáneo por su parte. De la mía, sí, obvio, se nota, ¿no? Yo estoy hasta roja. ¿Tú qué está pasando? O sea, yo me veo y estoy jamás en una posición grosera, jamás en una posición violenta. Es más, todo el mundo me conoce. Yo no tengo que dar explicaciones sobre mí. Pero si ves es el lenguaje corporal, es muy agresivo. Y la gente se da cuenta, porque las personas no son tontas. Porque hay acciones repetidas. Hay acciones repetidas. Ella te sigue. O sea, si estás muy enojada, no te ríes. O sea, yo estaba viendo que estaba muy contenta haciéndolo, lo disfrutaba. Entonces, yo me imagino que va por ahí. Y te señalaba, te confrontaba, te veía así, y luego se echaba para atrás, pero luego para adelante. O sea, no me quería ni ver a los ojos. Y tuvo la actitud infantil de mover la silla, todo con el fin de llamar la atención. Todo con el fin de llamar la atención. A ver, esa es la realidad. O sea, en el momento que se volteó en la silla, ¿qué sentiste, amiga? Porque es tu programa. O sea, alguien en tu casa va y te agrede de esa manera y después pretende ignorarte. Yo no puedo pensar mal de mí, ¿no? ¿Qué mal está ella? O sea, tú sigue exhibiéndote, amiga. Tú sigue, tú sigue, tú sigue, ¿no? Pues sí, o sea, finalmente. O sea, va sola, ¿no? ¿Qué hago, Nimo? Que yo te diga, que yo sea tu papá Grello y te diga, te ves muy mal. A lo mejor es que, yo estoy segura que parte de esto es ser el fin, ¿no? Hacer más escándalo y no dudo que mañana diga algo sobre mí y pasado mañana sobre otra persona y así. Pero mientras creo que, híjoles, o sea. Es que son como lianas en su vida, ¿no, amiga? O sea, ella suelta a Cintia Clitboa, pero ahora te agarra a ti y al rato te suelta a ti y agarra a alguien más y ahí nos vamos. Pero esa es su forma de supervivencia porque si realmente ponemos las cosas en una balanza, New York no tiene trabajo. ¿No tiene trabajo? Dime dónde está, qué éxito le conoces reciente. De no haber sido que estuvo en la casa de los famosos una semana, dos semanas, bye. Y de eso ya va a ser un año. New York, no, ¿verdad? Novelas o algo, películas, series, ¿no? No, no, mira, va a ser un programa de drag que ahorita están proliferando, que es la tendencia, lo cual me encanta. Sabes que yo siempre me he querido disfrazar, o sea, hacer este juego me parece maravilloso, me encanta, pero, híjoles, no, la verdad es que no. Por eso creo que lo hace con toda la conciencia de lo que está haciendo, sabiendo las consecuencias, pero creo que, de verdad, mucha gente me pone que qué paciente soy. No sé si soy paciente, actúe como soy, punto. Eso me consta, eres una mujer muy educada, muy decente, muy elegante, y no lo estoy diciendo porque seas mi amiga ni te tengo aquí enfrente, afuera, es porque te conozco. Tú y yo en común hemos podido demandar, y no voy a decir nombres, pero podríamos haberlo hecho, y no lo hicimos, porque más vale la paz, la tranquilidad, lo que tú quieras. No fue así. Ahora, por otro lado, Marifer, ha sido, hay varios puntos que quiero tratar contigo porque han sido los comentarios que han surgido a partir del día, ¿no? Por ejemplo, ¿te sentiste, te sentiste sola? ¿Te sentiste desprotegida por tus compañeros? Por Ernesto y por Sebastián, ¿qué podían hacer? Es que ni Urca no acepta el diálogo. O sea, de verdad. Bueno, por lo menos podrían haberse no reído. Es que, no sé. Que si tú le festejas el chiste a un payaso, hace más. Yo no siento que, de verdad, he estado hablando con él todos los días, todos los días, de forma, bueno, todo el día, mejor dicho, y ellos me dicen, la verdad, Marifer, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Pues, no sé, oye, pero lo disimularon muy bien en pantalla. O sea, disimularon muy bien estar haciendo todo lo que podían. O sea, o no sé, amiga, digo, te lo digo desde el fondo de mi corazón. Yo los conozco y, evidentemente, si hubieran querido hacer algo, lo hubieran hecho. La realidad es que no hicieron absolutamente nada. O sea, no intervinieron, estaban muertos de la risa, carcajeándose. O sea, Sebastián interactuando con Urca, felices, festejando su triunfo. O sea, por eso te pregunto que si no en algún momento te sentiste solo. No, la verdad es que en ese momento yo me considero lo suficientemente fuerte como para poder hacer las cosas yo sola. Y creo que el hecho de que ni Urca pudiera tener esa libertad me parece extraordinario porque deja ver quién es ella y quién soy yo. Punto. Eso es un hecho. Ahora, por otro lado, estaba mucho la posibilidad en redes sociales de que estuviera estado planeado. O sea, yo tengo la certeza absoluta, sin saber ni haber estado ahí, pero te lo tengo que preguntar, que tú no te prestas a esos circos. Pero no sé. No, ¿cómo voy yo a saber? No. Pero no sé si ni Urca lo haya planeado con alguien y tú no te hayas enterado. No, no, no. La verdad es que jamás, jamás fue así. Yo creo que, no, 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 no. Es que ella llegó con su propia agenda. Ella llegó con toda la, ella ya sabía lo que iba a ser. A mí me parece que no hay elementos para decir, obviamente, jamás habría yo planeado algo así. Tal vez si lo hubiéramos planeado no habría salido así y no se habría viralizado así. O sea, mira, y hay una doble moral porque dicen, oye, no me gusta ver eso, pero es lo más visto. O sea, es como un doble discurso que no me parece que sea sano como sociedad y que deberíamos de reflexionar porque nosotros hacemos grandes a los contenidos. Y ese contenido a mí tampoco me gusta. Ahora, ese es por un lado. Y por el otro, o sea, en respuesta, Eduardo Calvo dice que un no a favor de la señora me corresponde, no corresponde su imagen a la de niña angelical, a alguien que juzga, que califica. ¿Por qué? Creo que esta señora la crearon, le crearon ese personaje de santa para confrontarla a su manera con otros. No entiendo muy bien qué estás tratando de decir, Eduardo. Pero, o sea, yo creo que, Marifer, te lo pregunto honestamente. ¿Tú no necesitas este tipo de contenidos escandalosos en tu carrera? Nunca has tenido escándalos, ¿no? O sea, no tendría por qué ser esta la primera vez. Jamás, pero quiero pensar que la gente sabe quién es New York y quién soy yo. O sea, punto. O sea, la gente sabe quién es New York. No, yo no sé si, no soy una niña angelical, Eduardo. Muchas gracias por pensar eso de mí. Este, pero, no, no soy una niña angelical. Que ayer, ayer recibí un mensaje muy raro. Muy raro, Luis. Fíjate que yo hice un video acerca, esto tiene que haber, acerca de Sergio Andrade y como el fisiotipo de mujer que le gustaba. Que son mujeres blancas, de ojos grandes y cabello oscuro o cabello castaño. Pero basadas en la, en la imagen de Lucerito. Ah, ok. Yo me dio un mensaje que decía, ay, este, pues, ¿por qué no naciste en los noventas? Porque tú tienes todo para ser una chica, o sea, físicamente. Uy, qué gente tan enferma. ¿Eso qué? Me asusté, o sea, porque te das cuenta de la mentalidad de algunas personas que está loca. Le tengo que dar, le tengo que dar voz al público, Marifer. Claro, claro. Nos están mandando muchos mensajes y dice, Violeta Juárez, Marifer, se vale estar molesta. Olga Armalverde, este, pueden vetarla, pues, vetarla de dónde o vetarla para qué, no entendí. Y dice después, este, Nancy Quiñones, dice, la verdad, no te respaldaron tus compañeros y a mí sí me molestó. Este, y después dice, Dolores Ríos, dice, Marifer, eres bella, noble, humilde, un gran ser humano, Dios te ama. Muchas gracias, Dolores. No te dejes que te quiten tu paz y tu tranquilidad. Estoy de acuerdo, Violeta Juárez. Veo y me da la impresión de que te contienes mucho, dice Violeta. Eduardo Calvo, de tanto verte ya te aprendí, hablas y gesticulas como víctima. Pues sí fui la víctima de la agresión. O sea, Eduardo, creo que tienes razón. Sí, por supuesto, tienes toda la razón. La víctima fui yo, tienes toda la razón, Eduardo. Y me contengo, pues, imagínate tú como hubiera puesto el tupor tú, Violeta. No hay manera. Aparte, no hubiera sabido cómo hacerlo, porque tendrías, o sea, para pelear se necesitan dos. Se necesitan dos. Ahora, yo te pregunto algo, Marifer, porque, o sea, yo, Luis, me hubiera asustado mucho y tal vez hubiera sentido miedo. ¿No sentiste en algún momento? Porque yo sí lo sentí. Cuando pensé que me iba a golpear y me dije. Que te iba a pegar, exacto. Salte, por favor, salte. Digo, claro, ahí sí, pues, si te están haciendo así y ves que la persona está fuera de control, claro que sientes que te van a golpear y que estás en riesgo. Sí, claro. Por supuesto. ¿O sea, sentiste miedo? Por supuesto. No, por supuesto, claro. Oye, y dime una cosa, Marifer, algo muy importante que hoy estuve leyendo todo el tiempo a lo largo del día. ¿La volverías a entrevistar? No, no, yo espero que no, digo, dicen que nunca hay que decir nunca, pero no, definitivamente no, 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 no me gustaría, no, 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 claro que no, la verdad es que les juro que ella fue la que habló, este, ella fue la que habló, no, no, yo no le hablé, ni siquiera le habló la producción de la saga, no, ella, ella quiso venir, ella fue encantadora, ella fue muy amable. Y tú no crees que a lo mejor ella lo tuvo todo premeditado, porque digo, es la historia de su vida, yo comentaba. Es la historia, es Nurka, a ver, la ingenua fui yo, y la ingenua, si tú quieres, fue el equipo, si tú quieres, porque Nurka tenía que ser Nurka, pero como Nurka dijo que quería promocionar este espectáculo y todo, y habló por teléfono muy amable, y cuando llegamos fue muy amable, como yo no veía la televisión cuando ella era una muchacha, Ah, ¿por qué me dio un abrazo al final? Al final hasta hizo una reverencia hacia mí, o sea, hizo una reverencia, pues porque yo no, o sea, si me dice ya todo bien, ya todo bien, ¿a mí qué? O sea, malo, imagínate que iba a ir, no, todo mal, no, o sea, estaría yo loca, estaría yo loca, no, 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 a lo que sigue y ya, o sea, yo voy a hablar contigo y ya no lo vuelvo a platicar. Y se acabó, o sea, dice Beverly Venegas, no es que se contenga Marifer, es que es toda una dama, Olga Malverde, no darle espacio a esa mujer es lo que tienes que hacer, Marifer, ¿cuándo sacas tu nuevo libro? Estoy escribiéndolo, pero ahorita está, analízate, está en todas las librerías y plataformas digitales, lo pueden descargar, es grafología, el lenguaje corporal, ya claro, a mí nunca, o sea, a mí nunca me dijo mentirosa y nunca desconoció mi dicho, todo lo contrario. ¿Cómo? Ahora, yo miré cada rato y la interrumpía si eso molesta, o sea, ¿y cómo no la voy a interrumpir si no dejaba que decieras tú nada? Bueno, si ella cree que yo me debía haber quedado callada, hacerme chiquita y llorar, bueno, pues ya eso es lo que a lo mejor hubiera hecho ella, es respetable. Oye, y por otro lado, Marifer, ¿cómo sientes tú, siendo la titular de este programa, cómo evalúas la cantidad de visitas que ya llevan en contra del riesgo que corriste públicamente? O sea, me refiero, ¿risgo, ganancia valió la pena? Me estoy haciendo una cara que hacía mi abuelita y ahorita que me viene, me dio gracia. No, pues, ay, no sé, claro que no, a ver, no, por supuesto que no, todos hacemos contenido para que nos vean, coincido totalmente en eso, pero no así. Entonces, no es lo que a mí me gusta, yo no hago esas cosas. Hubiera preferido que fueran con otro tipo de contenido, por supuesto, sí, claro, no, no, no. Ahora, por otro lado, Marifer, cuéntame, ¿qué pasó cuando se apagó la luz y terminó? No, 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 perdimos súper bien, nos tomamos esas dos fotografías, hicimos así, jugamos y todo perfecto. Por eso siento yo que era el personaje el que estaba ahí jugando y no era la realidad. ¿Ella te dijo algo? Que todo perfecto, todo muy bien, de verdad, eso dijo, te los juro por Dios que eso dijo. O sea, pero jamás te ofreció una disculpa, no, 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 o sea, no fue consciente o tal vez sí lo fue, pero no quiso aceptarlo de que te estaba dañando, te estaba agrediendo y que te causó molestia, angustia. No, nada, no, jamás. O sea, cero. Jamás hubo ningún intento de, pues, ¿sabes qué? Pues sí, me excedí contigo, no, nada, nada. ¿Te ocasionó lágrimas, Marifer? Gracias a Dios, no, no, porque llegué, me tomé la bonadocina, que aquí tengo, gracias a Dios, Jorge es delicadísimo el estómago, me tomé la bonadocina, me dormí, me desperté, tenía muchísimos mensajes y luego ya me fui a trabajar. Entonces, no, llegué y cociné bistecitos en salsas de chile pasilla, me enlacé, luego me enlacé contigo. No, 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 la verdad es que no, ni tampoco me parece que en New York a merezca que yo llore, o sea, no manches, si no llore ahí ya ahorita para ti, ¿no? O sea, no, o sea, yo creo que de verdad mis lágrimas son muy valiosas, entiendo que se queman muchas calorías llorando, pero no. Oye, ¿y qué te dice Adela Micha? Porque Adela Micha, a fin de cuentas, es la dueña del canal y de la exposición de la sala. Claro, mira, mira, pues yo me siento respaldada y querida por ella, ha sido siempre muy generosa, ha sido extraordinaria y muy contenta. No, con Adela yo creo que no hay tema, creo que sinceramente no es un tema que le importe o que le quite el sueño, porque finalmente no pasó nada, y creo que desafortunadamente todos sabemos cómo es New York, ¿no? Lo extraño es que hubiera ido ahí a deleitarnos con alguna conversación. Mira, si cuando yo dije que la moda es un ejercicio de dominante y dominados, ella dijo, yo no soy dominante. No mentes, no entiende, ¿no? Punto. No, no, o sea, no puedes, yo, es más, tal vez sí entiende y sea así, pero no puedes hablar con eso. Oye, y dime una cosa, ¿estás preparada para lo que sigue? Porque calculo que sabes perfectamente que este fue el inicio de una serie de varias temporadas, porque así es como ella lo maneja. Te lo pregunto porque evidentemente si tú, que eres muy inteligente, seguramente te habrás dado a la tarea de investigar cómo ha sido su proceder con los diferentes escándalos, pues te habrás dado cuenta que con los últimos pasó lo mismo, ¿no? Agarró a Laura, el caballito de batalla, exacto, la agarró tres meses, después la soltó y se agarró de Cintia otros dos meses, ahorita soltó a Cintia y seguramente se agarrará de ti otro mes. Por eso te pregunto, ¿estás preparada para eso? Yo creo que mañana se enoja con alguien más porque ya vimos que le funciona, entonces seguramente va a repetir la fórmula. Pero tú tendrías posibilidad en algún momento de sentarte a conversar con ella, evidentemente ya no se va a prestar a una conversación inteligente como las que tú manejas porque no es lo que le caracteriza. No se puede dialogar, o sea, yo me presto con una persona que entiende el diálogo, yo puedo hablar contigo, puedo hablar con mi esposo, puedo hablar con mi mamá, pero no puedo hablar con ella, o sea, no puedo, punto. La verdad es que no se puede, o sea, hay veces con la gente con la que puedas hablar y gente con la que no. Vamos a leer algunos mensajes del público para darles el lugar que les damos siempre aquí, Marifer, y poder seguir conversando contigo. Dice, ese Anurka es solo una carátula barata, esa casa de los famosos, y ella discutiendo con Daniela, falsa desde el pelo hasta la dentadura. Luis Magaña, yo comparto el programa en Facebook, muchas gracias, te agradezco muchísimo que lo hagas, Rachel. Yo también, es maravilloso todo lo que tú haces, totalmente maravilloso. Ah, mi amor, pero tú por qué eres. Eso es lo que estoy buscando ahorita, la verdad es que, mira, yo siento que gracias a Dios ya pasó, y qué lamentable que sea así, sin duda alguna. Me hubiera gustado otras cosas, claro, por supuesto, desafortunadamente el mundo no usa, no, no, el mundo ideal no existe, ya quisiera yo que existiera, pero pues no me queda más que a lo que sigue, ahorita ya me voy a dormir, voy a hablar con Carlos, porque es muy poca. Dice Olga Maleva, le estás haciendo promoción, no tiene por dónde ganar, si no es escándalo, no le dan foco. Dice Dali Rodríguez, gracias Anurka, te vas a dar a conocer, yo no te conocía y ahora sé quién eres, híjole. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo, Dai. Que no, que no me conocía a mí, pues, digo, está bien, está bien, no, no, yo tampoco hubiera gustado conocerte en estas circunstancias, querida amiga. Este dice, esa mujer es vulgar y solo busca hacer show porque si no, no figura. Josmar Valencia, Marifer, te queremos en la casa de los famosos para que tranquilices unos cuantos, Jesús bendito, ¿entrarías amiga? No, jamás, jamás, te repito, yo le dije a Anurka ayer, ella ha hecho pública su vida privada, yo no hago pública mi vida privada, yo no voy a hablar de mi vida íntima ni la de mi marido. Que por cierto, estaban diciendo que mi esposo es un productor, no manches, mi esposo es abogado. Ah, qué ver. Esto es ridículo, apurdo, es una estupidez, pero amigo, yo ya me voy porque mañana me tengo que parar temprano. Yo te agradezco profundamente la conversación, te agradezco profundamente la conversación. No, y yo creo que merece, merece, merece a su mujercita y su mujercita lo merece a él. Solamente te preguntaría dos cosas antes de despedirnos, Marifer. Es claro que tú me has dicho, no tengo ningún interés en proceder legalmente con ella. No, jamás. Eso está clarísimo, ¿verdad? Mira, podría ser procedente, pues sí, hay elementos, hay elementos, claro. Sí, por supuesto, pero no vale la pena el desgaste. Yo al contrario, tengo que pensar en hacer cada vez mejor mi contenido. Hoy tuve un examen de mi carrera nueva, que es sociología, que justamente es sobre el pensamiento tribal, y eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Y vas a continuar con la línea que manejas en tu programa como titular en ese espacio de la saga? ¿O piensas hacer algunos cambios? ¿O hay algo que esto te ha traído reflexión? Claro que nos trae reflexión. Evidentemente hay que ser muy cuidadosos con el contenido, y sobre todo con los invitados. Sobre todo con los invitados, ¿no? Finalmente es un programa en vivo. Creo que en vivo todo puede pasar, y yo tengo que pensar perfectamente bien en ofrecer cada vez lo mejor que puedo, lo mejor que puedo con lo que sé hacer, con lo que soy, y eso es lo que yo voy a hacer. ¿Te arrepientes de algo de la noche? Yo debería decir que no, ¿verdad? Pero la verdad es que a mí no me gustó, definitivamente. Entonces, si tú me preguntas, ¿estás contenta con esto? No, no estoy contenta con esto. Entonces, pues no es que me arrepienta o no, es que no estoy contenta con esto. Esto no es lo que yo hago. Entonces, probablemente entiendo que en retrospectiva todos somos más inteligentes. Pero mira, la gente ha sido tan cariñosa conmigo que digo, a lo mejor de otra forma no me hubiera sentido tan validada y tan querida. Tal vez. Entonces, pues voy a tratar de sacar lo bueno o lo malo, porque tampoco tengo de otra, como te decía hoy en la mañana. No tengo de otra. O sea, no me voy a poner a dar de gritos y a llorar. Entonces, pues voy a seguir creando. Me dicen muchas personas que es muy bueno que se haya viralizado así. Yo tengo opiniones encontradas. Sociológicamente hablando, entiendo perfectamente qué fue lo que pasó. Cuando yo le dije a Chisma, a New York, que nuestro cerebro es social y por eso nos gusta el chisme, tampoco me entendió. Entonces, yo supongo que el problema es que hablamos dos idiomas diferentes y que es la torre de Babel. Entonces, que tampoco sé si entienda que es la torre de Babel y que no se logró la comunicación porque ella tampoco jamás estuvo en la menor disposición de hacerlo, que iba con una idea muy clara de cómo comportarse y se lució. Pero New York fue New York y yo fui yo y yo me siento en ese sentido satisfecha con la educación que me dieron. Nos estamos despidiendo. Yo te agradezco encarecidamente que después de todo un día de entrevistas se esté cerrando conmigo. Muchas gracias por tu cariño, por tu sensibilidad, por tu talento. Siempre contigo. Yo siempre contigo. Hasta las últimas. Lamento mucho lo que pasó. Yo sé que tú lo sabes. Yo sé que la gente lo sabe. Y yo apelo a que la gente sepa quién soy. Punto. Nos estamos despidiendo, mi amor, pero yo te agradecería muchísimo que utilizáramos este último minuto para preguntarte algo y con eso nos vamos a despedir. Si tú tuvieras a New York en este momento de frente, ¿qué le dirías? Nada, porque no entiende. Hay gente con la que no puedes dialogar. Si no pude dialogar ayer, tampoco voy a poder dialogar hoy. No hay nada que decirle porque no lo va a entender. Clarito. Más clarito ni el agua. Te agradezco mucho y seré tu fan. Salúdame a Carlos Zenen. Te agradezco muchísimo y también agradezco muchísimo a toda la gente del público que nos está haciendo el favor de acompañarnos en Magañísimo. Compartan, compartan, compartan. Denlos muchos likes y den los comentarios que yo siempre me encargo de responderles puntualmente cada que puedo. Muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Luis Magaña. Esto fue Magañísimo y nuestra invitada maravillosa del día de hoy, Marifer Centeno, a quien le mando todo mi amor y agradecer. Te quiero mucho. Y claro, por supuesto que yo no me siento orgullosa de esto porque este no es mi estilo. Y quien me conoce lo sabe. Claro que no me siento orgullosa. Claro que no me voy a sentir orgullosa. Y nunca lo va a hacer. Pero la gente sabrá quién soy. Y nunca lo va a hacer. Y yo apelo a eso, ¿no? Que la gente sabe quién soy y quién es ella. Y que ella fue la que pidió ir al espacio. Y pues sí, si tú quieres caemos en una trampa. Si tú quieres verlo así, tal vez. O sea, ella iba con esa idea. Pues sí podría ser. Y no sería sorprendente. Muchísimas gracias. No, a nadie le sorprendería. O sea, a ver, tal vez así es el show business. Y el problema es que yo no lo había entendido. Pero piensen que tengo 30 años. Tampoco soy una señora experimentada. Soy una mujer medianamente joven. Como te quiero, carajo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un placer. Hasta la próxima. Mi nombre es Luis Magaña. Esto fue Magañísimo. Que tengan una noche espectacular de martes. Hasta siempre.